Buenísimas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con las escuelas de alimentación correcta. Ya hemos visto los módulos del trimestre anterior, pero retomamos la alimentación porque es un tema que siempre hay que tener a venta. Y hoy, más que nunca, vamos a hablar de un tema súper importante. El agua. Esa cosa que sale del grifo y que vale para regar las macetas. Para los que aún no me conocen, que se conectan por primera vez, mi nombre es Yolanda y voy a ser la persona que os va a llevar un poquito unas sesiones súper cortitas, ya que son online, no son presenciales como se hacían anteriormente, pero voy a ser la persona que os voy a guiar a través de la alimentación para que tengáis siempre más energía, más vitalidad y os encontréis muchísimo mejor. Cualquier pregunta ya sabéis que podéis realizarla y os contestaré en cuanto reciba las preguntas, ¿vale? Lo que voy a hacer es compartir pantalla. Desaparece mi imagen y aparece la pantalla dedicada al tema que es el agua. Bueno, compartimos pantalla. Perfecto. Y vamos a ver. Vemos. Pantalla completa. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué es la importancia del agua. Como os decía, el agua es esa cosa que sale del grifo, que vale para regar las macetas. Pero lo más importante es que el cuerpo está compuesto en su mayor parte, del 50 al 70% es agua. El tejido muscular contiene mucho más agua que el tejido graso. ¿Qué ocurre? Pues que el músculo es donde se aloja el agua saludable. ¿Y qué ocurre si hay más grasa que agua? Pues que el músculo empieza a deteriorarse, empieza a ponerse blandito. Por eso hay que controlar bien el peso, como hablábamos en capítulos anteriores. El tema de la grasa hay que llevarla muy a raza tabla, ¿vale? Hay que aprender a comer para tener mayor energía, pero sobre todo para no tener grasa mal colocada dentro del cuerpo y que el agua se aloje en buen lugar. ¿Qué ocurre cuando el agua se sale del músculo y empieza a encharcar el cuerpo? Pues que empiezan los problemas de hinchazón, de reducción de líquido, empiezan a inflamarse muñecas, tobillos, empezamos a no orinar bien. Y al final eso es un problema que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿vale? Es posible vivir, como por el día, algunas semanas sin alimentos, pero no podemos vivir sin agua porque nuestro cerebro necesita el agua para poder vivir. ¿Qué hace el agua? Porque aparte de que hay gente que dice, no, es que yo no debo agua, yo es que no tengo un casero. ¿Qué? Pues prestar un poquito de atención. Mira, el agua lo que hace es que regula la temperatura del cuerpo, la mantiene a una temperatura agradable para que el cuerpo pueda vivir. Por dentro hay calorcito y tiene que mantener la temperatura. Remueve desechos y toxinas del cuerpo. Sin el agua no saldrían los desechos del cuerpo, se atrancarían el intestino y tendríamos serios problemas de estrendimiento muy severo. Bueno, lleva la nutrición por todo el cuerpo porque ayuda a transportar a través de nuestro torrente sanguíneo, ayuda a través de la sangre a llevar los nutrientes a todas las partes del cuerpo. Todos los procesos bioquímicos del protagonismo se realizan en un medio acuoso, claro, porque ayuda a que todo el cuerpo a través de las penas, a través de la sangre, pues transporte todos los nutrientes a cada una de las partes de nuestro cuerpo, hidrata la piel, por supuesto. La piel, ahora hablaremos un poquito de ella, es el órgano más grande que hay en el cuerpo, es el que nos recubre completo y el que nos da la impermeabilidad, a través de otros tejidos y otras temas, otros tejidos, también hidrata muchos tejidos, no solamente la piel, por supuesto. Hace más flexibles las articulaciones y te ayuda a fortalecer músculos, es lo que decíamos antes. Un músculo seco, pues al final es como un bolígrafo, no tiene vida, no tiene utilidad y tenemos que mantener, con el paso de los años, además los músculos se van atropeando, si no los cuida y hay que mantenerlos blanditos para que no sean frágiles y no se rompan fácilmente. Y luego el tema de las articulaciones, esa gente que dice, ay, es que me duele las manos, que no puedo moverlo. Agua, 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 chicos, porque hay que, para poder moverse, para poder mover el cuerpo, para estar blandito, hay que beber agua, esta cosa que sale del grifo, vamos, hay que beber agua y luego regula la digestión y evita el estreñimiento. Un intestino seco, un intestino que no tiene agua, se atranca, las aceites se quedan atrancadas en los pelitos del intestino y ¿qué ocurre? Pues que no salen bien y además las digestiones no son buenas y se produce un lío. Mira, el 90% de nuestro cerebro es agua, vamos a hablarlo por partes, lo que decíamos antes, regular la temperatura del cuerpo, el 83% de la sangre es agua, saca las toxinas del cuerpo, pero el 22% de los huesos es agua, cuida y lubrica articulaciones, ¿de acuerdo? Trae los nutrientes y oxígeno a las células, se moja el aire, cuidado, del aire, al respirar, también tomamos un poquito de agua, ¿vale? A través de la nariz, ayuda a los procesos del metabolismo, cuida los órganos, los mima, los tiene hidratados, los tiene blanditos, ayuda con la absorción de nutrientes y los órganos y el 75% de los músculos es agua, sin agua nuestro cuerpo no funciona, no funciona, de verdad que no funciona para nada. ¿Qué ocurre cuando falta el agua? Pues pasan muchísimas cosas, mirad, algunas que no ponen, voy a leer las que ponen aquí, pero también voy a hablar de algunas que no están aquí, ¿de acuerdo? El cuerpo almacena más líquido porque para poder mantener la temperatura, el cuerpo retiene el líquido para poder mantenerla constante, porque piensa, anda, se ha olvidado de beber agua, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues me aguanto toda la que se ha bebido, me retengo toda y ¿qué ocurre? Pues que cuanto más bebes, mejor estás, porque si no bebes agua, el cuerpo encima todo se, como que se coge, se atrae, se hincharse, se hincharse y a retener líquido. El mecanismo de la seda además es muy débil, se puede confundir con el hambre y muchas veces cuando tenemos hambre decimos, ah, ¿qué tengo hambre? No, no, lo que tienes es sed, muchas veces, la mayoría de las veces es sed. Además, cuando el cuerpo simplemente desciende un 2%, un 2% de agua, tampoco hace falta que descienda mucho, puedes perder memoria. El tema del cálculo mental, vas a comprar y no sabes bien cómo es el cambio, incluso puede afectar a la vista, desenfocas la mirada, estás leyendo y no sabes ni lo que estás leyendo porque se puede desenfocar, te cansas mucho más, te duele la cabeza, estás más irascible, se desajusta la temperatura del cuerpo, haces una cantidad de cosas. Cuidado, cuidado cuando bebes agua, ¿vale? ¿Cuánta debemos de beber? Pues para que nos líen, cada 25 kilos de peso que tiene una persona, hay que beber un litro de agua. Una persona que pesa 50 kilos, tiene que beber dos litros de agua. Una persona que pesa 60 kilos, pues tiene que beber dos litros y medio. Una persona que pesa 75 kilos, tiene que beber tres litros de agua. Cuidado, ¿se bebe toda de golpe? No. No, hay que beberla separada. Hay que beber la mitad un poquito más por la mañana y el resto por la tarde. Pero ahora vamos a ver qué es agua. Ah, bueno, como pone aquí, el agua, algunos alimentos contienen agua, ¿vale? Pero el agua no se almacena porque sí, hay que beber todos los días agua, ¿vale? Y luego a través de la orina, a través de la respiración, de la transpiración, de las veces se pierde agua. Pero cuidado con no beber agua. Es que yo bebo mucho zumo, yo bebo... No, 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 gaseosa. No, 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 no. Aparte de que tienen muchísimo azúcar, no son agua. Beber zumo no es beber agua. Es que bebo café, me he bebido una cerveza, me he tomado una copa de vino. No, 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 no. Aparte de que no son agua, son diuréticos y ayudan a deshidratar la masa muscular. Cada una de estas bebidas que he puesto aquí deberían ir acompañadas por dos vasos de agua limpia. Ahora bien, ¿qué es el agua limpia? Pues tanto el agua con un chorrito de limón, con un té, con una infusión, con un concentrado de hierbas. Eso sí es agua, ¿vale? No las bebidas gaseosas que además son azucaradas. Además, no hace falta estar comprando botellas de agua y venga plástico y venga plástico. No, 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 no. Hay unos filtros fantásticos y magníficos para poder utilizar el agua de casa y no llenar el planeta de... Siempre hay que tener una visión cuidando el planeta. No hay que tirar de tanta botella. Hay que utilizar más filtros para filtrar el agua de casa. Y bueno, lo que decía antes de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y es la que nos protege del exterior hacia adentro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tanto factores externos como factores internos causan envejecimiento de la piel. Externos, pues el sol, los galetas ultravioletas, los cambios brujos de temperaturas, últimamente el tiempo está como loco. Radiaciones de televisiones, ordenadores, ahora los móviles también desprenden mucha radiación. La contaminación ambiental, dependiendo de la ciudad donde vivas, pues tiene más o menos contaminación. Pero lo de factores internos propios de las personas que fuman, las personas que toman mucha medicación, a personas que les falta agua, los cambios hormonales, tanto en la pubertad como luego en la madurez, la menopausia, además en las mujeres también. Una mala nutrición destroza la piel, las bebidas alcohólicas, el estrés a la piel, empiezan a salirle granitos, empiezan a volverse loca. ¿Qué ocurre? Pues que la piel tiene tres capas, la parte de fuera es la parte que no es protege del exterior, hay que limpiarla todos los días, hay que cuidarla, hay que mimarla, la parte interna es la que se nota al paso de la edad, es la piel que se arruga y que va notando la rugosidad de la piel, está en la capa media que sería la dermis. Luego está la subdermis que es donde realmente se alojan los problemas de la piel, esas personas que tienen mala circulación, tienen superosis, tienen granitos, porque hay diferentes edades para diferentes cosas, ¿no? Pues todo esto se acumula en las diferentes capas de la piel, los problemas serios se acumulan siempre a nivel interno, ¿vale? Entonces, bueno, pues la mayoría de las capas llegan a la primera y a la segunda capa, o sea, cremas llegan a la primera y a la segunda capa y solamente algunas llegarían a la tercera. Si alguien quiere más información acerca de este tema, pues que se pongan en contacto conmigo, siempre mi teléfono os lo facilita para poder hacerme cualquier pregunta, ya sea por WhatsApp o ya sea llamarme, no hay ningún tipo de problema. Yolanda, mira, que tengo una pregunta, he visto esto en el vídeo y quería consultártelo. Así que, bueno, pues por mi parte es todo, voy a dejar de compartir y, bueno, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros en este tema. En próximos capítulos trataremos otros temas y espero que os estén gustando y que os sirvan de utilidad. Buenísimas tardes y un saludo para todos. ¡Gracias!